Continuamos en Sol de la Tarde, jóvenes, vamos a ver qué tenemos. Yo quiero, doña Consuelo, con este tema de los presos, los traslados, tenemos pendientes de verificar... A mí lo que me mortificaba, yo creo que la gente tiene todo el derecho a estar indignada, querer justicia, que la impunidad... Yo te digo una cosa, yo digo y dije y sigo diciendo, hay amigos míos ahí que yo los quiero y que yo espero que la justicia se haga y que ellos salgan y puedan demostrar su inocencia. Pero hay como un mal de fondo, como una... ¿Por qué que los... para la victoria, para la... Concho, espérense, porque es como decía Negro Vera, no es venganza ahí, es justicia. No es justicia. Que aquí hay un cúmulo, hay un cúmulo... Sí, yo lo sé, pero... Hay una situación complicada... Para tú, solamente en esto, te voy a decir una cosa, esto es porque es el caso de Brecht, pero si tú te vas a otros casos, aquí hay muchos casos todavía pendientes en otras cosas. Pero claro, peores. Porque tú no puedes solamente considerar que estos son los únicos malos de la película en este país, ¿tú entiendes? No, y que este es el único caso que podría implicar impunidad. Y que este es el único caso, espérense, además, tanto odio. Me gustó el discurso Juan Bolívar, en La Marcha Verde, con dos gorras, una verde de las estrellas y otra verde... Sí, él siempre fue estrellita. Y lo dijo, que tenía dos gorras por eso. Quedan como diez estrellitas. Sí. Y mi nieto... Aunque ha estado creciendo mucho las estrellas... Y Domínguez Brito y Maico y Miguel, alguien. Exacto. ¿Domínguez Brito es de las estrellas? Sí, debe de pulsarlo el Cibá, por eso. Porque el Cibáeño, Domínguez Brito es Cibáeño. Pulsarlo. Domínguez Brito sí es de las estrellas. Porque Ángel es de allá de Santiago, pero es por residencia, no por nacimiento. Claro, claro, no, claro, claro. Que no haya rencor. Que no haya tanto... Menos odio, menos odio. Todo, como con uno que nos está haciendo daño a nosotros. Aquí hay casos que le han hecho más daño a esta sociedad que el caso de Brecht. De verdad. Y están ahí. Robos más vulgares que lo dio de Brecht. Aquí yo te le puedo traer la lista de los empresarios que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch. Pero en el caso... Que a los tres días estaban retratados, carajo, diciendo que este país ya se iba a arreglar porque habían sacado al comunista ese de Juan Bosch y parte de la iglesia católica. Aquí lo que nos ha pasado, carajo, después del golpe de Estado a Juan Bosch, fue hasta una revolución donde hubo muertos, una invasión norteamericana, carajo. Y el golpe de Estado a Juan Bosch es lo peor que nos puede haber pasado en la democracia. Pero yo quiero hacerle un... Y ahí tú lo veas, muchísimos florones de eso, como si no hubieran nunca... ¡Empresarios! Aquí el sector empresarial vive, carajo, como le da la gana, haciendo lo que le da la gana. Yo quiero hacerle un llamadito... ¡Pendejo! O nada más solo político. A razón de estos presos, y como ustedes pudieron ver, el fin de semana en el caso... No, no, no. En el caso de San Pedro... En el perdón, estamos de acuerdo. En el caso de San Pedro de Macorís. Me da pique. Corrupción privada del carajo. No, la corrupción privada... Privada, eso no se ve. Escandalosa en este país. Se quedaron con todas las empresas del Estado. Vayan a los tribunales para que... Leones se la entregó. Para eso sí está bueno, ¿verdad? Que busquen... Si quieren saber dónde hay corrupción, que busquen a los contratistas. Que ahí hay pública y privada que hicieron el comedor de la UAS. La remodelación de Bellas Artes. Sí, hombre. Sigo. La Biblioteca Nacional. Que busquen ahí. Que fueron todas compañías privadas. Y todas las privatizaciones. Queda una sola empresa de la de corte. Que no está en manos privadas. No, coño. Carajo. Si se está cayendo el parqueo. Que diga... Yo te digo a ti. Yo te digo. Si se está cayendo el parqueo. Yo no lo puedo decir porque no voy a decir más nada. No, están guardando... También el sector privado. Tienen un excelente uso. Y apañando muchísimo la vaina. Butacas. Mira. Buña. Lo que quiero recetar es lo siguiente. Con un tema este de... Carajo. ...de los presos y... La Marcha Verde. Que no vayan los jueces fulano, sultano y mengano. Coño, eso no va a ver nada. Cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo con los verdes. Esos jueces no deben asomarse por ahí. Para que quede claro. Pero la Procuraduría General de la República... Pero, por Dios. ¿Y cómo tú lo vas a sacar? Ellos deben... ¿Y no están enseñando debido proceso? Ellos deben... Pero no están enseñando debido proceso. Ellos deben inhibirse. ¿Pero por qué? ¿Tienen que inhibirse? Ellos deben inhibirse. ¿Pero por qué? Por compañero partidario. Por correligionario. Ah, bueno. ¿El Procurador se... Ah, bueno. ¿Y el Procurador se... No, no, porque el Procurador es un acusador. Ajá. En nombre de la sociedad. ¡Él no es juez! ¡Oye, de todos los juzgadores! ¡No, él no es juez! ¡Él no es juez! ¡No, es lo que estamos enseñando debido proceso! Y el Procurador... Y el Procurador... Tiene razón. El Procurador ha actuado con tanta nobleza... Lo están acusando de no acusar a todos. Y ha actuado con tanta nobleza. Él ha acusado a lo que están... Él ha acusado a lo que implicaron los adornados. Ese es el acuerdo. Pero lo están acusando de no acusar a todos. Ajá. Y aunque el término ya se eliminó, en alguna medida el juez de la querella. Él determine la investigación quién va y quién no va. Pero él decidió ponerlo a todos. Bueno, tú lo que dices... Tú lo que dices, bueno, eso tú has pidido... Sí, sí, me han pidido que no podamos... Porque yo tengo que ser... Pero es una condición... Pero es una condición histórica, por lo menos desde la época democrática, que el fiscal sea un representante del Poder Ejecutivo. Y de la sociedad. Y de la sociedad en ese sentido de... No necesariamente dirigente político. Acusador. Pero lo que sí debe esperarse es que un juez no tenga vínculos con los imputados que deben oficiar. El juez es otra cosa. No debe. No debe vínculo. El juez es otra cosa. Bueno, se le atribuye vínculos. Sí, hay tres que tienen vínculos. Sí, se le atribuye. No, hay tres que tienen vínculos. ¿Quién? Directo. Pero cuáles. Pero, perdón, un momentito. Tú dices, Luis José, que se justifica y esto. Entonces, en el caso del procurador, es un miembro del Comité Central del PLD. Bueno, ya está ahí. Pero entonces, en el otro, cuando te pregunto, dice, se le dice, se le señala a aquellos. Yo pienso que en el caso... O sea, que este no se puede inhibir y a aquellos sí. Yo pienso que en el caso del juez es mucho más grave que se les relacione, en un sentido o en otro, con el imputado aquí en el de la justicia. A Temer lo salvó un juez que puso Temer. A Temer lo salvó un juez que puso Temer. Me está dando la razón usted, doña Consuelo. El procurador dice a qué mete. El juez decide entre lo que el procurador mete. Pero tú sabes que es una demanda muy vieja de que el ministerio público sea encabezado por una persona independiente. Sí, debe ser así. No dependiente del Poder Ejecutivo. Yo a veces creo que no les interesa que el proceso se conozca. Y se hacen todas esas solicitudes para que se muera en el camino. Sí, no me digan que no, porque estamos exigiendo debido proceso. Yo sé lo que es el debido proceso. Hay gente que está pidiendo debido proceso y no sabe lo que significa debido proceso. ¿A dónde le toca ser juzgado a ellos? Pero ellos no querían que se homologaran. No. La Marcha Verde se opuso a la homologación. ¿Por qué se amajó día a Marcha Verde? Porque era para ellos hacer su dictado. No, 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 Pedro. No, 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 no. Esa gente tiene sus méritos. Bendita. Podrá... Sí, bendita. Oye, tú podrás tener diferencia con uno, con dos, con tres, con mucha gente envuelto en ese tema. Pero ese movimiento tiene su mérito. Sí. Yo no le he quitado mérito. Ahora ha puesto al país a tratar un tema que habíamos sacado de la agenda política. Yo no le he quitado mérito, pero yo tengo derecho a pensar... Estoy de acuerdo. ...con tantos pedimentos absurdos. Estoy de acuerdo. Yo tengo derecho a pensar que en el fondo no se quiere que se conozca nada de ellos. pero es que son ellos que tienen que juzgar ahorita van a decir que Marianito también se cohiba que Telazelán se inhiba que se inhiba también todo el mundo se va a inhibir y no va a aparecer nadie pero ellos dicen que se no se porque es lo que le de la gana entonces hay una cosa que es lo que quiero resaltar que ustedes quieren meterme para la cuestión esa el magistrado procurador el gran ganador en esta etapa de este juicio no hay ganador ni perdedor él representó correctamente a la sociedad compañero en el caso de lo que estamos discutiendo Ángel lo está promoviendo yo conozco pero sigue no te dejes provocar yo lo que soy es adverso a lo que lo están desacreditando públicamente y frontalmente para que lo sepan si hay un paquete de comunicadores periodistas vainas de la iglesia y que se yo quien tratando de desacreditar no le diga vainas de la iglesia para que tecla mira Cristian oye lo que te voy a decir vainas de la iglesia a este procurador le quiero decir lo siguiente procurador mire dele para adelante dele para adelante patrón a los 4 o 5 casos que están ahí pendientes para que no sigamos en esta chercha si va a seguir trabajando porque ya esto no se aguanta más uno se desayuna come cena en la noche también con lo otro con Odebrecht falta el traslado de Rondón todavía no te falta te falta merienda te falta de todo no que merienda que es la merienda y el happy hour y el happy hour te falta de todo que es merienda nosotros los pobres no sabemos lo que es eso para que sepa para que esté claro mira el bizcochito que tú traes ahí hay que resolver magistrado porque usted lo tiene listo en la mano el caso de de corde tres brazos el caso del CEA do it está en sus manos ya también brazo y medio verdad verdad porque los tucanos pero si un mayor si de un teniente general como Temo está preso porque no pueden llevar preso a un mayor general cambie fuera Mauricio bien